El 7 del segundo tiempo y el defensor trata de llevar la iniciativa del partido pero hasta el momento 0 a 0 grande es el campeón del siglo saca con las manos Cabrera, Rodrigo pone adentro para que el jugador valiente cambie de frente con Juan de Dios, pintado mira el arco con cariño tape, rebote, gol ¡Gol! ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Gol! ¡El defensor Rocky! ¡Adrián Balboa como centro delantero aprovecha el error de Cardoso que da un rebote corto ante un potente disparo de Juan de Dios, pintado movió defensor con las manos por izquierda valiente cambió hacia la derecha, Juan de Dios le dio Cardoso rebote y Balboa de cabeza la manda a guardar al arco de la Welfi para que explote de felicidad la parcialidad violeta estaba mejor defensor y abre la cuenta en ocho del segundo tiempo golpe al mentón del Peñarol de Adrián Rocky y Balboa gana defensor 1 a 0 y a veces el arriesgar no solamente es jugarse el uno contra uno sino rematar al arco de 30 metros le pegó muy bien pintado dio un rebote increíble Tiago Cardoso totalmente habilitado Balboa desde atrás cabecea con el arco vacío defensor había sido un poquito más en este segundo tiempo la movió bien defensor, hay un cambio con el revés del pie con el borde externo de valiente que es muy bueno para abrir la pelota y para que pintado encuentre espacios y se anime arriesga pintado, remata de 30 metros y genera un error grosero de Cardoso que deja un rebote corto para que se zambulla Balboa al gol de cabeza y a cobrar gana defensor en el campeón del siglo viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador pronto, listo ya se levanta todo el público aurinegro en 23 casi 24 de complemento está ganando 1 a 0 defensor Sporting pero ataca Peñarol con un envío pasado que busca a Bel sacó a media defensor, llega Hernández pegó en el palo, gol 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 a de su gol de Peñarol a de su ante un envío pasado llegaba por el segundo Pablo Abel Hernández junto a Valentín Rodríguez no la saca del todo bien el fondo violeta de sobrepique la agarró Lucas Hernández pegó en el travesaño y en el rebote estaba él Douglas Matías Arezzo para con golpe de cabeza poner el empate 25 segundos tiempo ahora Peñarol y defensor 1 a 1 y hay goleadores, por eso hay goleadores y Arezzo no le había tocado, había entrado no había tenido ningún remate espectacular pero estaba donde había que estar miró el arco, abrió los ojos y la mandó para adentro Peñarol se lo estaba llevando puesto a defensor necesitaba el gol, lo encontró con Arezzo se estaba adelantando el carbonero acumulando gente en ataque poniendo centros al área la pelea Valentín la pelea Abel remata con una pirumeta esplendorosa Lucas Hernández para que la pelota se estreche en el horizontal y en el rebote ahí, a los pescadores como goleador Arezzo de cabeza y a cobrar empatado el partido viví la emoción del fútbol en tuya y niña por el espectador Doriano Sebastián Rodríguez en cara por izquierda levanta la cabeza Andaribel central ahora a ver que hace el número 8 jugó al borde del área para Abel Hernández la quiso bajar para Arezzo pero recupera Freitas y ahora se viene Elisari Fernando con la pelota Valiente pica por izquierda Abaldo pica por derecha Elisari traslada ante la marca de García puso para Balboa y ataca defensor ahora Balboa por bajo va dejando para De Los Santos De Los Santos ante Valentín escapa y tira un túnel luego pierde no entró bien De Los Santos y la pelota vuelve a ser para Peñarol por adentro escapa otra vez el conjunto carbonero aquí viene Sebastián Rodríguez ataca Peñarol 4 contra 5 Rodríguez a la derecha puso para Arezzo 42 segundo tiempo Arezzo y el envío al área buscaba por aquel sector se había mandado el jugador Rack que quedó colgado de 9 ahora Valentín toca atrás para Sebastián Rodríguez al borde del área se juntan Los Rodríguez vino para Rack puso el cuerpo giró y soltó a la izquierda para Valentín el centro que se espera el centro por ahora no llega Valentín se mete en el área y la juega al área al área, al área donde saca Rocha en el rebote saca defensor y le vuelve a quedar la pelota Lucas Hernández ataca Peñarol por izquierda Lucas y la pelota cambió para el vasquito ahí Reganay por derecha 42 segundo tiempo 1 a 1 acelera el vasquito quiere llegar hasta el fondo el vasquito que la sirve Linda Rack en el área cabezazo gol gol a ver gol a ver gol de Peñarol Hernández otra vez aparece el pandense cuando el equipo Tomás lo precisaba Rack se había quedado de 9 Aguirre Garay la sirvió por derecha Jonathan la bajó y a ver la manda a guardar para que en 43 de complemento Peñarol de vuelta el partido explota el campeón del siglo otra vez Hernández el héroe Peñarol 2 defensores por tinguno a Belén Hernández y es muy justo lo que acaba de pasar Peñarol se lo estaba llevando puesto a defensor el vasco todo el mundo decía tiene que salir ese que empezó a meter centros al área la pelota fue pasada se la bajaron y Abel anticipa en la vuelta del balón y la manda para adentro a eso uno Abel otro goleadores al fin y Peñarol iba y seguía buscando y esto es un síntoma de por qué Rack estaba dentro del área de rival en una jugada de campo Peñarol quería ganar el partido y hasta lo merecía porque honestamente hizo todo para dar vuelta al encuentro apareció en eso para el empate y ahora iluminado otra vez Abel la baja Rack y se zambulle en este caso el pandense para dejarlo sin asunto Adufur lo da vuelta Peñarol que parece que se va a quedar con los tres puntos en el campeón del siglo Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador